Hola hola mi querida familia del arte como están yo soy Elizabeth Villalobos y esto es estilo y pincel bueno hoy les voy a enseñar a hacer la pasta para texturizar casera o la textura casera y pues ya saben que me gusta comprobarles que si funciona y pues la idea es que ustedes emprendan porque ese es mi propósito enseñarles para que ustedes puedan trabajar desde sus casitas entonces mire que lindo proyecto vamos a hacerlo con un sartén reutilizando un sartén que ya no me servía en la cocina entonces en vez de botarlo miren que decoración tan linda y muy sencillo también con esta es una impresión o una fotocopia a color también normalita y mire como la podemos transformar quedo super lindo y utilizando esta pasta para texturizar entonces ahí en el primer comentario les voy a dejar la lista de materiales y les puedo pedir un favor si no se han suscrito al canal suscríbase que es totalmente gratis y es la única forma que tengo de avisarles cuando les subo a la clase y ahora si directamente a la clase entonces aquí tengo el estuco plástico o también le llaman enduido resanador de pared bueno esto se consigue en ferreterías es muy económico esto es un kilo lo venden así por bolsas o también se consigue en tarros grandes bueno voy a destaparlo aquí voy a echar aquí la mitad de este del contenido entonces sería como una libra voy a dejar no lo voy a gastar todo pero voy a dejar preparadito entonces aquí la mitad voy a utilizar cola blanca pegamento de carpintero colbón madera que sea un buen buen colbón para esta cantidad le voy a aplicar aplicar 5 cucharadas de pegamento 3 4 y 5 la idea esto es lo que nos va a plastificar el estuco voy a mezclar muy bien porque es que la idea es que nos quede nos quede bien resistente esto como no lo vamos a lijar entonces le podemos aplicar el colbón porque si fuera para luego lijar no 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 le podríamos aplicar este pegamento porque porque no va a lijar bien sino que que va a quedar esto duro y no se puede lijar pero aquí como vamos a hacer es una textura esto es como una pasta digamos pasta para texturizar también le llaman o también le llaman texturizador si entonces lo que necesitamos es hacer una textura y no vamos a lijar porque también les he enseñado a trabajar con este estuco con en las frutas que he hecho con papel maché con globos y ahí no le aplicó la cola blanca pero porque ahí luego vamos a lijar y necesitamos que quede bien lisito y ya después de eso si le aplicamos una le aplicamos una gesso o algo para que para plastificar bueno así nos debe quedar mezclamos muy muy bien mire así vamos a dejarlo entonces mire que ya está bien mezcladito como lo necesito un poco más espeso porque si fuera para aplicarlo sobre cuadro que sea plano estaría perfecta así pero como lo voy a aplicar sobre el sartén y el sartén es así en cóncavo viene hacia abajo entonces se me puede chorrear entonces necesito que quede más espesita lo que hago es echarle aquí fécula de maíz o maicena y ya vamos aplicando y para que nos vaya quedando un poco más espesa ya voy mezclando esto si no le voy a decir cuántas cucharadas sino que ya vamos echando y vamos mezclando y miramos la textura lo cambié de recipiente porque siempre rinde mucho a lo que se le aplica la la fécula de maíz mire entonces la idea es esta mire lo espesita que va quedando mire esta es la el punto que necesito entonces ya aquí y eso sí si nos queda textura tiene que quedar bien tapada porque si no esto se va a secar yo aquí también aproveché para echarla en este recipiente que tiene tapita bueno entonces voy a limpiar aquí todo esto mientras tanto y voy a mostrarles el sartén y la fotocopia la impresión a color que les tengo aquí tengo una fotocopia o una impresión a color esto es una hoja tamaño carta normal este diseño lo saqué de pinteres y lo mandé a imprimir eso sí le tomé la medida al sartén de aquí acá me dio 18 centímetros entonces la mandé a sacar de 18 centímetros de alto por 18 centímetros de ancho que es lo que me dio este diámetro este sartén es de los de los de los jueguitos que vienen así de sartenes antiadherentes pero el más grande ya está viejito ya está muy muy pelado entonces voy a aprovechar para para trabajarlo lo voy a trabajar por la parte de atrás entonces ya está limpio ya lo lavé ahí en el primer comentario les dejo el enlace de este diseño por si lo quieren bajar ya lo que voy a hacer es recortar por toda la silueta porque esto lo que voy a pegar acá aquí radito aquí todo miren ahora lo que voy a hacer es con pegamento blanco colbón voy a aplicar acá hoy se me fue mucho voy a recoger un poquito y voy a extender muy bien para pegar la la impresión entonces aquí voy a extender más o menos donde lo voy a ubicar bien extendido de esta forma y ya aquí lo pego aquí vamos a que nos quede centradito miren así que quede dentro de esta de este círculo que nos quede ahí y ya voy a ir acariciando para que quede bien pegadito ya está pegadito ahora con el mismo pincel le voy pasando por los bordes y para por encima para que me quede bien bien pegadito de esta forma así pues suave de todas formas para que no se vaya a romper pero pero es muy resistente estas estas fotocopias no es como trabajar con servilleta que la servilleta si es muy delicada ya está aquí seco completamente la cola ya la imagen está bien se quita ahora lo que voy a hacer es con él con la pasta para texturizar que hicimos aplicar en esta parte de acá del círculo de adentro voy a aplicar con un pincel así voy extendiendo voy entrándome por aquí no importa si de pronto entro un poquito en la imagen mejor para que se vea todo entremezclado y voy a ir haciendo o dando besitos así con el pincel para que me quede esa textura así ponciadita voy a hacer por toda esta parte ya terminé aquí de aplicarle toda la textura esta textura seca muy rápido entonces apenas terminé de hacerla de acá de adentro con el mismo rabito del pincel le fui marcando aquí por todo el bordecito donde está la circunferencia ahora vea que ya he ido avanzando en el otro borde simplemente voy a aplicar con el mismo pincel la textura así que me quede gruesita mire que como está espesa no se me va a chorrear para eso la fécula para que quede bien espesita le podemos aplicar bastante y no se va a no va a formar gotera así y con el mismo rabito del pincel voy a hacer unas pirámides aquí viene en el bordecito lo debo ir trabajando por partes porque seca muy muy rápido entonces digamos voy a trabajar esta partecita acá y de una vez le voy a hacer las figuras así bueno entonces aquí llevo la secuencia mire simplemente hacer esto mire aquí voy aquí hago una pirámide voy limpiando el pincel aquí hago una más pequeña adentro aquí voy a hacer otra así y aquí voy a hacer otra así aquí hago otra aquí una más pequeña aquí voy a hacer otra pirámide así mire que las de abajo no van unidas y las de arriba sí llevan la misma secuencia aquí hago otra y ya simplemente con el mismo rabito del pincel voy a hacer unos punticos entonces aquí así en las partes de adentro de las pirámides pequeñas acá también mire ahí va quedando el puntico también voy a hacer un puntico aquí en puedo dejar que seque un poquito para poder hacer estos punticos y me queden bien a lo que ya haya secado un poquito quedan mejor porque mire que ahí casi no retira así acá el otro acá voy a hacer otro está todavía muy húmedo y no me retira bien en la parte de abajo también voy a hacer otro puntico así como los que están acá mire aquí acá en los intermedios y en la parte de del triangulito es que van pero voy a dejar que seque un poquito mientras tanto voy haciendo los otros y luego si hago estos para que me queden bien al estar más seco mire que le podemos hacer aquí bien la forma del circulito y nos va a salir muy bien pero tampoco pues que esté tan seco porque entonces ya no nos va a despegar así nos debe quedar bueno entonces acá mire la manigueta o el mango también le aplique textura y le hice una forma de espiral acá en forma de pirámide también aquí en la en el borde también en esta partecita de acá le hice así punciadito como le hice acá mire que linda la textura y todo manual sin necesidad de utilizar esténciles y para que ustedes se animen a trabajar ya está completamente seco lo que les quiero mostrar es que realmente 100% efectivo esta pasta para texturizar mire que si no se hubiera preparado así con con la fécula de maíz y con con el colbón o con la cola blanca cuando yo le hiciera así o le hiciera así con la uña se iba a despegar a desboronar porque pues el estuco plástico o el resanador de paredes es para eso es para luego lijar y que él empareje pero así nos queda una pasta súper súper efectiva mire mire que no se cae absoluta acá que es esto que es plástico tampoco se cae estoy haciendo duro con la uña o sea que podemos garantizar el trabajo cuando vayamos a vender esa es mi intención que ustedes puedan garantizar y también que puedan cobrar muy bien por su trabajo porque es algo que pueden que pueden garantizar bueno entonces voy a aplicarle ya está seco un azul mar voy a utilizar aquí de este de tucán o puede ser también un turquesa voy a aplicarlo en todo lo que le aplique el texturizador todo esto acá el mango todo esto lo voy a aplicar bien aplicado ya le aplique todo el color miren acá ya está seco ahora lo que hice es con chocolate es acrílico de tucán hice acá un aguadito le aplique agua que me quedara bien bien aguadito y con este voy a envejecer por la parte de atrás les voy a mostrar también le aplique este mismo chocolate todo esto bueno voy aplicando así miren me voy entrando aquí por todas estas partes y de una vez voy limpiando si esto es para que me vaya envejeciendo todo lo que se trabajó con la textura y vaya resaltando también las profundidades miren así dando besitos mejor voy dando besitos así con un trapito y voy envejeciendo toda 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 la todo el sartén ya quedó todo envejecido y está seco mire como quedó el manguito aquí también de bonito bueno no les dije que el trapito con el que estaba limpiando estaba húmedo lo lo mete con agua para que limpiar así más fácil bueno entonces ahora lo que voy a hacer es con dorado a base de agua metalizado dorado o oro en pincel seco para que nos termine resaltar las todas las figuras que hicimos vamos a aplicarle así con el pincel bien acostadito mire vamos a resaltar por partes como para dar una luz así mire como va resaltando por ejemplo acá mire acá de una vez nos resaltan los las pirámides los círculos que hicimos pero igual no le voy a colocar por todas partes porque pues voy a tapar todo el turquesa y no quiero que tampoco taparlo todo entonces así por partecita le voy a ir aplicando ya terminé de darle todas las pinceladas miren como queda de lindo acá por la parte de acá bueno ahora ya lo podemos dejar así pero me gusta mucho utilizar este sombra tostada este óleo porque le da un toque muy bonito al dorado voy a aplicarlo en esta parte mire que aquí ya lo he ido aplicando y va tomando un tono cobrizo el dorado al integrarlo con el óleo mire que bonito y desliza muy bien entonces le voy a colocar en esta parte así y también voy a colocarle un poquito aquí de la de la de la circunferencia hacia adentro y hacia afuera también voy a aplicarle también en esta parte acá así para darle un poco más de profundidad al gallo mire mire como va tomando ese tono de hermoso lo podemos ir limpiando así con con un trapito para que esta parte nos quede más clara quede únicamente oscuro acá bien sobre para que no resalte el gallo voy a colocarle acá también en esta parte de acá del del manguito y ya dejamos que seque y le podemos aplicar cualquier barniz que tengamos miren como queda de bonito ya terminado toda la pieza parece que fuera una pieza de bronce oxidada miren que bonito que bonita transformación espero que se animen a hacerla espero que les haya gustado ya saben que es con muchísimo cariño recuerden suscribirse al canal si no lo han si no se han suscrito porque vienen muchos videos más para que ustedes puedan emprender y puedan trabajar desde sus casitas y recuerda el testimonio del alma es el arte en color hasta la próxima chao chao